Los depósitos que es el banco Escocha Bank estuvimos atendiendo a la gente llevándoles aguas durante el transcurso del día para evitar una deshidratación y estuvimos también dando vueltas para decirle a la gente las fechas de cobro que son del 23 de abril al 18 de mayo o sea, tienen la verdad un buen tiempo para hacer el cobro tres semanas prácticamente, no tiene que ser en el primer día, o sea, tienen hasta ese día, hasta el 18 de mayo el cobro se hace en cualquier sucursal de Escocha Bank, no tiene que ser solo una, en la que tú quieras ir ahí te van a hacer tu pago y bueno, pues es importante resaltar eso que tienen hasta el 18 de mayo para hacer el cobro, para evitar precisamente aglomeraciones, ya hoy si se fijan está ahí el banco ya mucho más solo y eso nos ayuda a nosotros también bastante con la logística y ahí mismo, por el tema de la veda electoral, se les da a conocer a los interesados directamente la fecha en que se va a hacer la siguiente dispersión se les entrega una tarjeta donde contiene la información que va a ser en el segundo en la segunda mitad del año ¿verdad? después de entre julio y diciembre se va a hacer la segunda dispersión ahí viene la fecha exacta y el mes exacto entonces ahí no pagaron que va a ser el segundo y el segundo eso es